Trae cuenta por qué no ha besado a Jerry. ¿Por qué nunca han sido novios o no ha pasado nada? ¿Qué está pasando entre tú y ella o qué no pasó? Pues fíjate que nos queremos muchísimo. Yo la quiero muchísimo a ella y ella a mí también me lo demuestra y creo que nos lo demostramos cada día. Nos apoyamos en todos nuestros ámbitos, ya no es solo trabajo, porque eso es lo que mucha gente no comprende. Siempre es como muy extremista la gente, o que se amen, que se casen, que tengan seis hijos, o se odian, pero como es trabajo y les va bien, pues se juntan porque les conviene. Y no tiene por qué ser ninguna de las dos. O sea, realmente es una relación muy genuina que se dio sin querer, como te acabo de contar. No empezamos ni ella buscándome a mí ni yo a ella. Era como que chocamos al principio incluso. Entonces es una relación muy genuina y muy bonita que nos ha llevado a tener experiencias hermosas. Yo creo que agradecemos cada día. Y pues obviamente es un...